Estamos en este momento interviniendo con plata de los correntinos, en este caso de la chola, donde estamos haciendo no solamente viviendas para reubicar a los vecinos, sino que estamos haciendo también cordón cuneta, enripiado, todo lo que tiene que ver con el escurrimiento del barrio, de manera que las familias no vuelvan a pasar por esos dolores y esos sufrimientos. Tuvimos mucho tiempo de seca y bueno, aprovechamos todo ese momento para poder hacer estos trabajos y por supuesto que administramos bien el Estado para poder invertir en este tipo de obras que realmente reconfortan. En este caso vamos a estar completando como una primera etapa y vamos a seguir avanzando con etapas para todo el mejoramiento barrial de este y con el otro barrio que estamos trabajando conjuntamente con Eduardo Tassano como intendente de la capital, así que ese trabajo mancomunado y junto es el que nos permite avanzar estratégicamente en las obras que necesita la capital. ¿Eso justamente? ¿La intervención continúa en otros puntos de la ciudad? ¿Por similar a esto? Sí, están varios puntos de la ciudad, fundamentalmente en obras que tienen que ver de desagües a gran escala de la ciudad, que ahora estamos terminando otro, que estuvo funcionando muy bien el fin de semana, por supuesto que falta, falta seguir invirtiendo en lo que es desagües pluviales de la capital, pero hay que avanzar, ahí podemos ver en este momento lo que estamos haciendo, que son obras de 1.600 metros de desagüe en toda esta zona, que van a permitir a la ciudad de Corrientes a seguir mejorando lo que es desagües pluviales, pero falta, no hay que apresurarse, no es una problemática que la vamos a resolver rápidamente, es una problemática que la vamos a resolver en el tiempo y con inversión, para evitar e inundarnos. ¿Qué cambia un poco el tema, doctor, con la situación de la pandemia? ¿El crecimiento de casos complica lo que es la ciudad, la provincia reunió en el día de ayer? Mirá, la capital de Corrientes, yo lo que digo es que tenemos que tener en cuenta cada una de las jurisdicciones, no podemos tener un mapeo general de la Argentina exclusivamente desde Buenos Aires, cada jurisdicción tiene su propia impronta, sus propias necesidades y maneja la pandemia de acuerdo a como nos van tirando los indicadores. La ciudad de Corrientes es una ciudad que hoy está con 100 casos, del día de hoy, pero sí tenemos algunas localidades del interior que estamos tratando de controlar el foco, como Curuzú, estamos tratando de controlar el foco ahora que se desató en la cruz, pero estamos con medidas que son direccionadas y específicas a cada una de las ciudades donde estamos bajando a la cruz, por ejemplo, a fase 3, y si nosotros necesitamos restringir alguna que otra ciudad, nosotros lo vamos a hacer. Pero la sumatoria de casos hoy da un número alto, de 200, 300 casos, aproximadamente 300 casos, y tenemos que tener cuidado, yo lo que digo es que tenemos que seguir cuidándonos, estamos avanzando en lo que es vacunación, ya se otorgaron los turnos a todos los inscriptos mayores de 65 años, lo que pedimos a la gente es que se inscriba, y ahora abrimos la inscripción para los que tienen 60 a 64 años, de manera que se inscribe, nosotros podamos ir planificando la distribución de las vacunas que nos vayan llegando, lo vamos haciendo por anticipado, sabiendo que esto es una planificación estratégica, de manera que nosotros podamos ir distribuyéndola en todo el territorio de la provincia de Corrientes, pero bueno, tenemos que mirar cada provincia en particular. ¿Se puede hablar de no cambio de fase, sino restricción de algunas actividades, o modificación de algunos horarios? Mirá, nosotros nos manejamos con fases, y si nosotros necesitamos tomar medidas respecto a una población, lo vuelvo a reiterar, nosotros la vamos a tomar, porque nosotros entendemos que es fundamental la economía, pero también la salud es fundamental, y nos estamos moviendo bien con un sistema de fase entre ciudades, y la venimos peleando con el cambio de fases, con alguna restricción de actividades, también tomadas por los intendentes, tratando de acompañar con lo que tiene que ver con vacunación, y es lo que tenemos. Pero no hay nada mejor que utilizar permanentemente el barbijo, no hay nada mejor que utilizar el distanciamiento y no confiarse. Si nosotros tenemos muchos casos, vamos a tener problemas, porque la cantidad de fallecidos es proporcional al número de casos, salvo que nosotros avancemos mucho más rápido con el plan de vacunación, que es lo que estamos necesitando.